Hola, soy Nicole del taller municipal Baby Gym y les traigo esta nueva actividad gracias al alcalde Mauricio Viñambre y al departamento de deporte. Esta vez vamos a realizar un trabajo de clasificación que ayudará a los niños a que desarrollen su atención y la capacidad de observación. Nos vemos. Para esta actividad solo utilizaremos calcetines. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.